Tenemos que hacer algo y es todos los niñitos desde muy temprano que puedan ir a estudiar porque hay muchos que no tienen plata y se quedan atrasados y eso es una injusticia. Tú has podido estudiar y eso está bien, pero hay muchos que no pueden tener eso. Lo primero que tenemos que hacer es que todos los niños tengan la misma oportunidad de estudiar y que la educación sea buena para que ustedes puedan aprender y cuando aprenden después trabajan y pueden tener su vida y escoger el camino que quieran. Eso es lo que yo hago.